Muy buenos días, espero se encuentren muy bien y hayan tomado esta temporada con mucha calma y mucha paciencia. Yo por mi parte no he podido subir videos porque no he podido ir a pasear, pero por ahora les estoy participando de estas muy interesantes ideas de Joel Solomon Goldsmith. Que tengan un hermoso día y resto de temporada. Debemos sentir la experiencia de Dios a través de nuestros momentos de silencio, de nuestros periodos de paz. Dejemos que la armonía de la existencia espiritual se despliegue desde adentro y te guíe de la esclavitud de los sentidos hacia la tierra de paz prometida. El conflicto no está en personas o condiciones. Lo que hay es una idea, un concepto mental falso acerca de la persona, cosa o condición. Entonces, lo que hay que hacer es corregir la idea en ti mismo, sin tratar de cambiar a nadie ni nada. Dios nos lo dio todo. Ha puesto en nuestra conciencia la totalidad de su ser. Y ahora debemos permitirle revelarse, dejarlo existir en nuestras vidas. El hombre no fue creado para ser esclavo, física, económica ni mentalmente. El propósito del hombre es manifestar, es mostrar la naturaleza de Dios. La razón por la que el reino del alma ha sido escasamente conocido, es que Dios es interpretado como un Dios, sin el conocimiento de que Dios es el alma del hombre. ¿Qué es Dios? La respuesta es, yo soy. Dios es la mente y la vida del individuo. Hay únicamente un universal yo, no importa si lo dice Jesucristo o John Smith. Cuando nuestra conciencia está exuberante con verdad y amor, se destruye todo sentido de miedo, duda, odio, envidia, enfermedad y discordia. La palabra conciencia contiene en sí misma todo el secreto de la vida individual y colectiva, el secreto de la armonía o la discordia. Este poder universal de verdad, vida y amor es nuestro, no importa a qué iglesia asistimos o qué filosofía seguimos. Habita en el centro de cada persona, santo o pecador, esperando únicamente que lo reconozcamos en nuestras vidas. Hay paz y calma en toda conciencia, que es capaz de calmar toda tormenta en nuestra experiencia, sanar enfermedades, nos anima en conflictos y pormenores de la existencia humana. Entonces entenderás, ningún arma tocará la vida, la llama no la quemará, el agua no la inundará, porque tú soy yo, hecho en la misma naturaleza del Padre, indestructible, indivisible, inseparable de Dios. Ni la vida ni la muerte pueden separarte de la vida, de Dios, del amor, de la satisfacción o realización. El propósito es que Dios se pueda revelar como nuestra conciencia individual. Yo soy la palabra, se hizo carne. El principio de la sabiduría es cuando desviamos la atención del mundo de apariencias y nos empezamos a dar cuenta que el poder no está en él, sino en mí. Todo el poder me ha sido dado. Al buscar el bien a través de Jesús, el hombre se alejó de encontrar el Cristo omnipresente en su propia conciencia. Sentir la verdad se logra en proporción, pensando menos en la letra y más receptividad al sentir. Esta palabra sentir, a propósito, se refiere también a la conciencia o sentido de la verdad.